Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Soy Jorge Ebro de El Nuevo Geralt y este es tu canal de YouTube Cerebro en los Deportes. Muchos me preguntaban qué está pasando con los hermanos Barthélémy, Rancés y Ledouan. Bueno, acabo de hablar con Rancés y Barthélémy. Están entrenando ya bastante fuerte, sobre todo en la parte física, porque su equipo de trabajo, su manager Luis de Cuba Junior, le ha informado que a fines de septiembre o principios de octubre sería su regreso al ring. Ustedes sabrán que en el caso de Rancés Barthélémy, él perdió contra Kirill Relic una segunda pelea. La primera quedó, él la ganó, pero fue muy controversial y ordenaron la revancha. Y en esta revancha, bueno, todos recordarán cómo el bilorruso Kirill Relic venció abrumadoramente al cubano de una forma hasta, digamos que sospechosa, porque fue muy superior, pero muy superior al primer combate y tiró más de 1.200 golpes este bilorruso. Pero bueno, ese es el boxeo. No siempre se gana. Rancés perdió, perdió bien. Él ya hizo ese proceso de interiorizar todo lo que pasó en la pelea y dice que está ya limpio por completo, que ya en su mente no hay nada de aquella derrota ni en su cuerpo, y está entrenando. Él, recuerden que pelea bajo la bandera de Premier Boxing Champion, que es la compañía, digamos que en algún momento marcó el ritmo en el boxeo de este país, ya no es tanto como antes. Es propiedad del consejero famoso Alheimon. Y le han dicho que su carrera no se va a detener, que va a seguir continuando en peleas importantes, en peleas de primeros planos. Lo que no sabe todavía Rancés Bartlemin es si va a regresar a las 135 libras o va a permanecer en la 140. En cualquier caso, ambas divisiones están bastante, bastante complicadas. Una, incluso con la llegada de Basil Lomachenko, con la presencia todavía de Jorge Linares. Y en la otra, imagínense, está Mikey García, Regis Progre. Hay varios boxeadores en 140 libras que son muy buenos guerreros. Así que no va a ser fácil para Rancés Bartlemin volver a la cima, volver a ese lugar de élite que estuvo en una y en la otra. Pero yo creo que con la guía correcta, quién sabe lo que pueda pasar. Por el momento, el cubano se mantiene entrenando con el legendario Joel Casamayor. Y digo legendario porque creo que Joel ha sido combinando sus éxitos amateurs y profesionales de lo más grande que ha pasado, de lo que ha dado el boxeo cubano de todos los tiempos. Y las peleas de Joel con Corrales, con tanta gente, son peleas ya de estudio en todas las academias de boxeo. Pero lo que no se sabe es si Joel va a permanecer como la voz definitiva o va a ser un segundo al mando. Por el momento está al frente y quizás está al frente para la primera pelea de regreso de Rancés Bartlemin. Después, el equipo también no descarta la posibilidad de incluir aquí una voz importante, aquí un entrenador importante. Habría que recordar también que el cubano Rancés Bartlemin tuvo mucho tiempo con el profesor Ismael Salah hasta la última pelea con Kirill Relic. Ledouan, su hermano más chico, también estaría de regreso en algún momento de esa fecha también. Ledouan regresó con su antiguo entrenador, con el cual estaba antes de estar con Salah, porque ese entrenador tuvo que irse a otra ciudad, pero ya regresó. Y Ledouan se ha reunido con ese entrenador. Así que esto es lo que está pasando con los hermanos Rancés y Ledouan Bartlemin. Recuerden que van a regresar en algún momento, y eso me dijo que era seguro, de fines de septiembre o principios de octubre. Una pelea que tal vez sea importante, pero que sea un paso, un perdaño hacia el 2019, donde él volverá a intentar realmente el asalto a algún título de las divisiones. Ojalá que pueda hacerlo. Vuelvo y repito, se han complicado mucho las 135 y las 140 libras. Soy Jorge Ebro, para acceder a los deportes sigue conmigo, porque vengo con esto y con mucho más. Recuerda que este fin de semana hay buenas peleas. Pelea del propio progreso, money back out. De hecho, te voy a dar más adelante una coordenada de la pelea, porque aquí vive lo más grande como lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!